0, 0, 0, oído por ahí, oído por ahí, oído por ahí. Vamos, ¿qué vamos a entrar? Sí, ya sé, hoy sí. Sí, ya sé. Sí, ya sé. No, 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 no. No, no, no. ¡Está igual que la mina asustada! ¡Mira! Me acabo tomando las plagas. Me conocí poco, perro. ¿Llego a conocer? Así me la agarraba la vida, Eduardo. Te rindes. Oye, y vos el acuebonado llorando. Oye, oye, estáis buscando ahí en el búsqueda. Ahí estáis durmiendo. Tú lo dejaste que te enseñara. Te voy a enseñar. ¿Por qué no dejaste que te ayudara? Puro, la verdad. Pollo, perro. Está ahí, estrazado. ¿Qué hago? Tengo mi vida hecha. Tengo la mina que quiero. Más mal. Lleguen ahí. Oye, tengo la vida que quiero. ¿Para que la tiendas? ¿Para que la tiendas? ¿Qué tal? No, aquí te vamos. Aquí, a mí, a mí. A mí, a mí no la saca ahí. Si no, te voy a tirar una patábola ahora y te voy a sacar. Pero, si tenés una... Te píntela y te saco la... Vuelo al tiro, vea. Hacé lo que he dado. Te hago ahí. Te hago ahí. Te tiro para adelante. Y te tiro. Chivo. 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 A ver. Por ahí, mira. Ahí. Sigue ligado. ¿Estás ligado? ¿Estás ligado? ¿Por qué? No sé. A mi hija no me la tocás, que si no te voy a matar. Y te voy a matar a mí. ¿Cómo? Y te vemos esto. Y te vemos esto. Ya, ya. ¿Verdad? ¿Qué de carbonazo? Carbonazo. Ya, cállate. Oye, es peor cierto. La vida ya la tengo, ¿no? No, 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 no. Me voy, cuántos más, güey. Ya, cállate. No hagas nada. Ya. Para. Llega. Ya. Ya, ya. ¡Muere. ¡Muere. Párate. Pa-que, párate, párate. ¡Párate! ¡Párate! ¡Muere! ¡Párate! 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 Está ahí, ahí, weando, 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 y no se liga solo. Pero vos sí, eres la misma nota, no debes ir con familia, porque aparte uno acá no va a ser sensible esa cosa. Bueno, es el loco, aparte de weando. Ya le dije nada de la hija, que está ahí, que tenía que ir, que trabajé, si tenía familia, era el alimentista perfecto, no compañería, eso fue todo lo que tenía. Ya, pero ya paremos de la hija, de la hija.